Mi nombre es Leonel Segura Morales, juego la primera base y el jardín izquierdo. Bueno, el torneo de Rottenham fue una gran experiencia, tanto en lo profesional como en lo personal, ya que vivimos otro béisbol, vivimos otro tipo de pelota, nos enfrentamos a rivales de mucha calidad, de mucho oficio, pero el béisbol cubano siempre pone en alto su valor y su espíritu y lo desempeñamos bien y seguimos parando. Ya en el caso de las expectativas que tengo para ser nacional, ayudar a mis compañeros que hemos estado con una buena preparación, salir al terreno a todo, igual que el año pasado, a tratar de estar entre los seis y primero, el primer paso es ganar el juego diario y vamos ahora de arriba a sacar un buen resultado y de ahí en las otras lucieras que se avecina. Gracias. 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 Gracias.